Nos vamos con todas estas maletas, se llegó el día, híjole, pasó demasiado rápido. Ay, ¿qué les puedo yo decir? Ay, híjole, empieza la travesía de regreso a casa. Como se los he dicho en todos los videos, este viaje a México fue súper especial y súper diferente para mí. No sé, pensé que me iba a costar menos trabajo de despedirme, pero lo que hoy te estoy sintiendo es como la tristeza de dejar a mi familia, porque sí me siento triste de decirles adiós. Tenemos planes de vernos no pronto, pero bueno, el irnos, el despedirnos, bueno, es un poquito bastante doloroso, pero también me está pasando que estoy muy emocionada porque voy a volver a mi casa, voy a volver a ver a mis amigas que las he extrañado muchísimo, mis Nagoya Girls. Las he extrañado mucho, estamos planeando la fiesta por WhatsApp, entonces, híjole, también las extraño a ellas. Y bueno, es parte de este sentimiento de dejar tu casa, porque México para mí siempre va a ser mi casa, y de irme a casa, porque Japón también se ha vuelto mi hogar, mi casa, mi espacio. Y es la primera vez que yo siento esto, entonces, emocionada. Y van a despedirnos ya. A ver. Madre, ¿qué le quieres decir a tu nietecito? Madre, ¿qué te lo espero? Con tu nietecito, más bonito, más preciosa. ¿Te gustó conocerlo a tu nietecito, Siri? Sí, creo que sí. Y tengo que seguir contigo, ve, ve, ve. No sé por qué me cuesta tanto despedirme de ti. No, 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 no. Te voy a extrañar a mi chulo también. Sí, mamá. Buen día. Gracias por todo. Ay, mi hijita. Yo no voy a internet. Buen día. Te vaya muy bien. Muchas gracias. Te lo vas a mi papá. Sí, por supuesto. Y a tu hermanito. Y ya vamos a ir a darme la lata. Sí, dígate. Ok, Japón. Bye bye a Titi, bye bye a Titi. Ya no lo puedes, ¿verdad? No te espero, eh. Para comprarse bananas. Te amo, madrecita. Ay, mi hija. Acabamos de hacer el primer check-in. Ya mi hermana fue la que me trajo al aeropuerto. Aquí está Diego, que él no sabe que hoy se va de Guadalajara. Estoy en el hermoso aeropuerto de la ciudad de Guadalajara. ¿Listo para irnos a...? Una dona. Estamos, el aeropuerto la verdad es que lo están remodelando poco a poco, pero los cambios están siendo increíbles. Es un aeropuerto súper bonito. Los que ya han venido a Guadalajara, espero compartan mi opinión, pero es muy... Bueno, ¿yo qué les puedo decir? No sé, me siento como muy triste. O sea, como muy triste y a la vez ilusionada de ya también llegar a Japón. Esta vez que me despedí de mi mamá, o sea, mi mamá, así como también con la lagrimita, porque es bien difícil la distancia con hijos, sobre todo porque yo quisiera que mis hijos tuvieran a sus abuelos cerca, ¿no? Y, bueno, también pienso en mi mamá, pero también pienso en mis suegros, ¿saben? O sea, para ellos todo el tiempo están me dando los mensajes de cómo está Diego, cómo está Tom. Mis suegros, no sé si es la excepción, pero son súper unidos con Tomasito y con Diego. Entonces, también, también ellos extrañan muchísimo a sus nietecitos. Bueno, vamos a llevarnos algo para comer porque Ciudad de México, el vuelo sale hasta las 11 y no conozco mucho el aeropuerto de Ciudad de México, les soy sincera. Entonces, prefiero comprar aquí una Shake Shack para ya irnos. Estamos esperando mi orden. Buenas noches. Oigan, después de la comida, pues estamos aquí en el hotel. Son las 12 de la noche. Ustedes no me pregunten cómo estamos. Este, pero estamos en México, en la Ciudad de México. Tomasito, ya vamos, mi amor. Yo sé que es un día súper largo para ti. Este, tuvimos un cambio en el vuelo, pero salimos mañana, 11 de la noche. Este, pero estamos en Ciudad de México. Nos quedamos en este hotel que está súper cerquita porque está como muy conveniente. Pegando camas porque estos niños se nos giran. ¿Cómo estás, Sergio? Cae, cae, cae. Agotadísimos. Qué pesado es viajar con dos niños. Y miren, el montón de maletas también nos pasamos. Ahí voy. Buenos días. Vean qué bonita vista tenemos del desayuno. Se nos da. ¿Tú no te quitaste los zapatos? Ok, buenos días. Volvemos a desayunar. Uy, qué me encanta. Aprovechitos, Sergio. Sí, gracias. Adiós. Buenas tardes. Ya estamos en el aeropuerto. Apenas vamos a pasar seguridad. La verdad es que el hotel nos cayó súper bien. Ese descanso como que obligado, necesario para agarrar pila. Creo que este vuelo es como especial en el sentido que vamos a hacer una escala solo técnica en Monterrey. Pero todavía ahorita les informo bien. Dieguito aquí está. Este se tomó muy buena siesta. Tomasito trae todavía pila. Lo cual está bien. Y bueno, siendo un vuelo de noche, a nosotros nos encanta. Así que bueno, ya listos por acá. 17 horas después. No, como 15. Buenos días. Buenos días. Casi hay amaneciendo en Japón. Ay, Diego, qué pelo. Chicos, buenos días. Sergio, buenos días. Buenos días. ¿Cómo andamos? Muy cansado. No. Un poquito cansado. ¿Y tú? Un poquito cansado. Un poquito cansado también. Desayuno, waffles. Me encanta la comida de Aeroméxico. Tengo que aceptarlo. Es rica, la verdad. Ni ve el avión, pero es rica, pues. Llegamos a Japón. Llegamos a Japón. Este... Tomasito, siempre que venimos, ya son muchas veces que él conoce esta entrada, me gusta tomarse la foto con el Mario. Porque es quien les da la bienvenida a Japón. Llegamos. Pues, ya salimos del aeropuerto. Estamos conduciendo a casa. Este, pero Sergio necesita una siesta, definitivamente. Así que va a parar. Yo no les puedo explicar. ¿Qué tal está el clima en Japón, Tom? ¿Tienes calor? Hace mucho calor, ¿verdad? Aquí está Diego. Yo me bajé a esta área de... A ver, ¿dónde estás? A esta área de descanso. Porque, híjole, sí, la verdad es que los viajes a México los disfrutamos muchísimo. Pero el nivel que se requiere de fuerza para viajar, la verdad, sí está muy pesado. Al menos esta vez me hizo muy pesado por los dos niños. Fueron más horas. Hicimos una escala en Monterrey. Ya les contaré un poquito más. Miren qué bonita está esta área de... Ay, de estacionamiento. Mira, nos traemos calor. Se me hace que está muy bonito rodeado así como de puros arbolitos. Sí está bien fuerte el sol, ¿verdad? Sí. A ver. Vean, por favor, cómo es que sigue este día aquí. Bienvenidos al caos de mi casa. Vean nada más. Y todavía nos sorprendimos de equipaje extra. Porque nos pasamos con dos, tres kilos. Todavía nos pareció raro, ¿verdad, Diego? Aquí está Diego, nos está ayudando. Este, ¿cuántas cosas trajimos, Sergio? ¿Nos pasamos? No sé. Muchísimo, ¿no? Muchísimo. Cuatro maletas. This time. Sí, esta vez creo que es la vez que hemos traído más. Bueno. I would say... Like, more than, I don't know, two-thirds of all of the bagages. Sí. Dos terceras partes era comida. Sí, sí, sí. Esta es la de mis suegros. Esta es la de mis suegros que lleva palomitas, tajín. Este, barritas de cereal. Este, cerveza sol. Este se lo regaló Sofía a mi suegro el año pasado. Y a mi suegro le gustó para la caída del cabello. Este, unos tajín minis que también encargaron. Este, palomitas de maíz, tequilas. Traigo otras botellas por allá de tequila también que se las voy a poner ahorita. Estas también a mi suegro le gustan mucho, así que le voy a poner unas cajitas. Este, ahí tal vez. Glorias también para mi suegra y sus amigas. Esta es para nosotros, ¿no? Ok. ¿Qué más? Bueno, les voy a ir mostrando las cosas que yo traje. Este, traje granola. Aquí existe, pero no se me hace que esté tan completa como la de esta marca. Así que traje una para mí y una para mi suegra. Traje estos tés, que a mí me gusta mucho esta marca, Nature Heart. Este es buenos días. Este es buenas noches. Y también traje unos florales. Este se lo traje a mi suegra porque mi suegra quería probar la jamaica. Entonces le traje té de jamaica y también le traje la jamaica en flor para que ella la prepare. Le voy a explicar cómo. Y también traje el té de manzana, vainilla y fresa. A mí me gustan mucho los tés así frutales. Entonces, esto es en cuanto a los tés. También traje clamato. Les voy a enseñar solo uno, pero bueno, traje clamato. Este es nuevo. Este es clamato cubano. Creo que tiene más cosas. Traje el clamato original también. Traje tortillas de maíz, que también aquí las encontramos. Pero el sabor, bueno, puede ser un poquito diferente. Así que yo me traje estas. Esta me la regaló mi mamá. Muy recomendado este jabón. También me traje uno de barra. Y me traje estos trapitos que también es una maravilla. Están maravillosos. Me traje dos de estos. Y me traje las esponjitas que también les digo que están como bien virales. La de la mamá y la del papá la traje. Traje también, bueno, barritas de cereal para nosotros. Que te da un poquito de hambre. A mí me gustan estas. Traje también quinoa. Que aquí la consigues. Pero son unos sobrecitos súper chiquitos. Y el costo es doble. Entonces, bueno, yo me traje esta grande que me rinde muchísimo. Traje dulces. No muchos de esta vez. Igual los voy a compartir. Todo lo que van a ver aquí lo voy a compartir. Traje estos pelón, pelo rico. Y traje unas tricks. Que son ya en pastillitas. Pastillitas. Traje, obviamente, los fritos de chorizo. Traje unos curitas. Porque a veces a Tomasito como que no le encanta usar curitas. De aquí hay, de perrito, de gatito. Pero, obviamente, por el tema de las licencias que Japón no las tiene. De Hot Wheels y de superhéroes. Entonces, esto a Tomasito le va a servir muchísimo. Esto lo quiso traer Tomasito. Este cereal, su caritas. Se trajo algunas cajitas de estas. Me traje, claro, el Punky Spice. Que yo también esta mezcla no la había encontrado aquí. Y me encanta, me encanta, me encanta. Me traje también comino molido para mis tacos de pastor. Traje chipotles molidos. Traje dos, uno para mí, uno para una amiga. Esto no lo van a encontrar nunca en Japón. Unas hojas para tamal. Aquí, normalmente, mis amigas mexicanas hacen los tamales. A lo mejor hasta con hoja de plátano. Pero, bueno, qué mejor que con la hojita de tamal. Este, y traje varias cositas para lo del 16 de septiembre. La fiesta mexicana. Vean. Padrísima, padrísima, padrísima. Traje unos shots también. Y Sergio le trajo unas tazas a su mamá y a su papá. Esta taza de México. Que cada letra tiene un diseño muy bonita. Es de tu papá. Y esta también de Guadalajara. Que tiene varias caritas impresas. Se me hizo súper bonita. También esta. Ven, amor. Seguimos. Por acá traje chile guajillo. Chile de pastilla. Chile ancho. Maseca. Traje tres kilos de maseca. Traje harina pan. Es para una amiga. Que también aquí la encuentran. Pero, bueno, el precio, pues, siempre va a ser súper elevado. Ah, este es de tu mamá. Esta es la Jamaica. Mira, ya va Sergio con la despensa de sus papás. Este es de las bolsas de Jamaica también. Híjole, súper deliciosa que es el agua de Jamaica. Vean, aquí ya salieron los otros trapitos. Esta es la marca de jabón que les digo. Huele súper rico. Este gorrito lo traje para Diego. Para la fiesta mexicana. Ya ustedes lo verán. Otro paquete de tortillas apareció. Y traje este que me pareció interesante. Es un sazonador sabroseador. La verdad es que, no sé, me encantó este. Traje cubos de caldo, caldo de pollo. Este es caldo de pollo más cilantro. Muy rico. Este para sazonar. Traje, obviamente, tajín de diferentes. Y por aquí traje varias cositas. Como es el chilorio. Quiero probar el de la costeña. Porque ya este es mi favorito. Pero vamos a ver el de la costeña. Los frijoles de mi ciudad. De las carnes garibaldes. Si ustedes quieren probar buenas carnes en su jugo. Las carnes garibaldes. Y estos son máximo. Unas picafresas. Es un dulce de chile. Muchas salmas. Muchas, muchas salmas. Porque, bueno, Sergio y yo somos fan de las salmas. Desodorante mexicano. Un perfume que me regaló mi hermana. Estos son por un amigo. Unos fritos. Las gelatinas para hacerla. Bueno, esas me las regalaron. Muchos libros que traje. Bueno, este me lo regalaron. Traje una biblia para niños. El semáforo sobre tu cuerpo. Y otras historietas en español. Traje bastantes rajas. De diferentes presentaciones. Como esa de lata. Esta en bolsita. La salsa verde. Me encantan los tacos de pasto. Entonces traje dos. Traje esta salsa que también se las recomiendo mucho. La salsa picante San Juan. ¿San Luis? Este, la verdad es que solo por mercadotecnia. Porque lo vi en muchas influencers usándolo. Caí, 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 caí. Este porque si a nosotros no. Bueno, trajimos café. Pero traje este. Este también que nos gustó. El Juan Valdés. Porque a veces, ya saben. Pues no ponemos la cafetera. O se antoja en la tarde. No queremos hacer las cuatro tazas de la cafetera. Entonces, bueno. Esta crema. Este shampoo le encanta. El Tomasito. Este se lo traje una miga. Porque creo que yo todavía por la lactancia no puedo tomar. Pero bueno. Es de la tía Sasha. Sasha Fitness. No sé si lo ubican. Creo que sí. Canela. Canela. Aquí también la encuentran. Pero yo siento que no sabe igual. Entonces traje canela. Esto me lo recomendó también mi hermana. Como para sazonar. Están muy buenos. Algo comida rápida. Me dijo ella. Unas pechocas de pollo salen rápido. Traje más chilorio. Más palomitas. Más tajín. Muchas gelatinas. Porque saben que a mí la gelatina japonesa no más no me gusta. Otra valentina. Que ya está empacada. Porque no es para mí. Y ya que no se quebre. O rajitas. Y más chilorio. Para invitar a mis amigas a desayunar. Por acá me traje todos los regalitos. Que me dieron las chicas que nos fueron a ver en el bazar. La verdad que aquí adentro vienen más. Sobre todo la joyería que me regalaron. Cepillos de dientes. Porque Tomasito le gusta mucho este de Mickey Mouse. Por acá dulces. Que también me regaló una seguidora. Que son unos. Ah. Unas tric tric. Adornos para nuestra fiesta mexicana. Vean. Adornos. Y chamoy. Aquí traigo chamoy. Bueno. Nosotros llegamos ayer de la carretera. Ya no pudimos hacer absolutamente nada. Como ustedes se pueden imaginar. Llegamos molidos. Cansados. Fue un vuelo bueno. Pero largo. Hicimos una parada en Monterrey. Porque bueno. Así es. Hay varios vuelos. No sabía. Que ahorita Aeroméxico. Ya está volando también vía Corea directo. Este. Y ya hace un vuelo directo. De Monterrey a Japón. Pero. Si hace escala. O sea. Viene de Ciudad de México. Entonces. Este. Si. Eso hace que sea más largo el vuelo. Entonces. Para nosotros como más pesado. Eh. Pero. O sea. Estuvo bien. Quiero agradecerle públicamente. Una seguidora hermosa. Que me la encontré en el avión. Que nos ayudó como ahí a cambiarnos. Para tener un poquito de más espacio. Te agradezco mucho. Monis. Este. Que nos apoyó mucho. Y bueno. Ya. Este. Llegamos. Directos a bañarnos. A comer algo. Aguantar poquito. E irnos a dormir. A las cinco y media. Todos. Y bueno. Ya estamos amaneciendo. Es la forma como de vencer el jet lag. Un poquito. Aquí estoy cargando la máquina. Sergio se tomó un break en el camino. Como para dormir unos minutitos. Este. Porque bueno. Él estuvo manejando. Pero todo estuvo bien. Gracias a Dios. Y estamos en casita. Listos para seguir con las aventuras. Que vaya. Que este cierre de año. Para nosotros amigos. Se viene con muchísimas cosas. Transformaciones. Cambios. Súper grandes. Y se los voy a ir compartiendo. Poco a poco. No se olviden de pasar a Instagram. Erika en Japón. Y nos vemos para el próximo video. Bye bye. No se olviden de pasar a Instagram.